Música Hola que tal, Víctor Fuentes, Mitsubishi Electric, gerente de ventas para México El día de hoy en Expo Pack estamos presentando el concepto Simple Solution Es el acercamiento a la tecnología de Mitsubishi Electric a los pequeños fabricantes de maquinaria Que están buscando cómo optimizar sus propias plantas o sus propias máquinas Llevándolos al siguiente nivel de producción Mejorando la capacidad de reacción, incluso de movimiento de las propias máquinas Utilizando la tecnología de más reciente desarrollo de Mitsubishi Electric Tanto para el mercado mexicano como para el mercado en Latinoamérica Al día de hoy este tipo de aplicaciones están diseñadas para máquinas de llenado, etiquetado, envasado Sea vertical, horizontal Eso nos permite tener una flexibilidad mayor en el nivel de operación Y sobre todo lo que buscamos en Mitsubishi Electric es incrementar la confiabilidad de las propias máquinas Para que nuestros clientes puedan producir más a un menor costo Música